En tu marea, el puñal de mi mareo Y mírate y encontrar solamente tu reflejo En el mar, en el mar, en el mar En el mar, en el mar, en el mar Y en tus horas mi temor Y en tu brisa mi deseo Y al compás de tu marea El puñal de mi mareo Y mírate y encontrar solamente tu reflejo En el mar, en el mar, en el mar En el mar, en el mar, en el mar